Amigos, continuamos con ustedes en este día tan especial para todos nosotros, todos los seres humanos, no solamente aquí en Puerto Rico, en el mundo entero. El licenciado Carlos Pérez nos dejó ahí con algo de los artistas liberados. Sí, recuerda que la iglesia, para la época aquella de la Edad Media y antes, la iglesia ostentaba un poder político bien poderoso. Y entonces, con la reforma protestante, ¿qué ocurre? Esos son los que por primera vez dicen separación de iglesia y Estado. Por eso a veces me da gracia escuchar algunas voces que hablan de separación de iglesia y Estado. Gente que pisotea el concepto de Dios. Cuando fueron los creyentes en ese, en el texto sagrado, los que dijeron, no, lo que pasa es que la iglesia tiene unas funciones y el Estado tiene otras. Esos fueron los que dijeron separación de iglesia y Estado. Y esos fueron los que impactaron la sociedad para que precisamente se llevara el concepto de separación de iglesia y Estado. Mira cómo se tergiversan las cosas y mira cuando no miramos la historia lo que ocurre. Y en aquel tiempo, artistas, recordarán los músicos, recordarán los pintores. Ellos tenían que pintar, ¿dónde? En las catedrales. Porque era la iglesia quien les autorizaba a decir, eso sí y esto no. Y esta es la música que vas a tocar. Y todos esos artistas de un valor incalculable dijeron, esto es lo que hay que pintar. Y era la iglesia la que les daba la bendición. Recuerda que una vez condenaron a Galileo por su ciencia y lo absolvieron cientos de años después. Y entonces, cuando viene precisamente la reforma protestante, ahí es que viene el concepto de esa libertad. Lo primero que hicieron los reformadores, dijeron, tú sabes que los dijeron, había la costumbre de derribar los templos del conquistado. Dijeron, esos templos no me los tocan porque ahí hay muchas obras de arte y eso tiene un valor incalculable. Los quiero quietecitos, me los dejan ahí. Y tienen un valor artístico esos templos, esto lo hizo un arquitecto. Así que me interesa eso. Ahí se reconoce el principio cultural del génesis. Cuando se dice que cultivemos la tierra, la palabra cultura viene de cultivar. Y ese es el mandato cultural. El hombre tiene su finca y eso se traduce o en arte o en ciencia. Tú practicas o el arte o la ciencia. O sea, y fue la reforma protestante precisamente la que liberó a los artistas y dijeron, la iglesia no se puede estar metiendo con el artista, no se puede estar metiendo con el científico. Hay que darle esa esfera para que lo que fluya sea ciencia de verdad y lo que sea, sea arte de verdad. Yo quiero preguntarle a Dr. Norman, y perdóname, ahora vas tú, Víctor. A Dr. Norman, ¿usted entiende que la iglesia está de pie? Yo entiendo que está despertando. Ah, está despertando. Sí, está empezando a despertar. Y la presencia del licenciado aquí es indicio de eso, precisamente porque él está respaldado por las iglesias cristianas, de todas las denominaciones. O sea, que a un segmento de la iglesia católica lo están respaldando. Le pregunto porque solamente despierta el que está dormido. Bueno, es que la iglesia se ha dormido. Se durmió, como yo digo, en las pajas por muchos años. Y en los laureles. Y ahora pues ahora tenemos. Ha pasado. Lo más reciente que nos pasó fue, precisamente, no solamente esta batalla que hemos tenido este año, sino hace dos años, pues la iglesia recibió todos los permisos para llevar un mensaje de amor a través de unas cometas, en donde las personas podían orar con uno, podían escribir los nombres o las oraciones de las personas que se querían que se orara. Y cuando estábamos caminando por San Juan, con todos los permisos ya otorgados, de momento se nos acercaron unas personas y nos dijeron, no, ustedes no pueden hablar aquí de religión, ni orar con las personas. O sea, teníamos ya todos los permisos del municipio otorgado. Y ahí vemos cómo hemos recibido los ataques, día tras día, y cómo con mucho amor y mucha paciencia, pues le explicamos a las personas que nos dijeron eso, que teníamos todos los permisos, y seguimos orando por las demás personas que estaban en el camino, hasta que culminamos en el morro. Y allí pues otras personas se nos unieron y continuamos orando allí por esas personas que tenían unas necesidades reales, por sus familiares, la salud, personas que se sentían perdidas en la vida, que no encontraban sentido. Tuvimos la oportunidad de orar por todos ellos. Así que la libertad religiosa en un momento se ha visto afectada, y ese momento todavía no ha pasado. Qué lástima, ¿verdad?, que tengamos que pedir permiso para orar. Así es, a eso hemos llegado. Bueno, yo dije ayer en un programa tuyo que este año yo lo había titulado el año del déficit de la libertad. ¿Te acuerdas que lo mencioné? Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto, es correcto, las palabras del miércoles. ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer mismo lo dijiste. Pero es una lástima que tengamos que pedir permiso para orar como si fuera a pedir permiso para una manifestación. Claro. Es el mismo efecto. Correcto, y entonces, como muy bien dice el licenciado, te dijeron que no, y lo cuestionaron. Aún con los permisos. Aún con los permisos. Me pregunto, y la mentalidad de estas personas que asumen esa posición, ¿dónde está? Pues tienen que creer en Dios, o sea, dicen que hay algo. ¿Creen en algo que es lo que le quieren imponer a la sociedad? Pero, o sea, ¿cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué te voy a decir? Porque hay que decirlo. Hay que decirlo. Recurren a los permisos, no para evitar que ore, porque ellos creen en la oración, es que le quieren dar connotaciones políticas y sociales a un acto religioso sublime para ventajas políticos partidistas y de posiciones. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar de pie. Ahí es donde necesitamos personas como usted que esté de pie y diga, mira, la ley y la política a un lado. Ahí estamos orando. Este es el pueblo de Dios. Y en arroz a bichuelas eso lo que quiere decir es que la separación de iglesia y Estado no significa que tenemos que desahuciar a Dios de la sociedad. Porque si yo desahucio a Dios de la sociedad, los que promueven esa separación de iglesia y Estado, ¿qué están promoviendo? El no Dios. O sea, vivir como si Dios no existiera y en ese sentido están siendo igualmente impositivos. Tú sabes, que es el no Dios de crear una sociedad atea y entonces nos quieren imponer el ateísmo o el humanismo. ¿Qué opina usted, doctor Norman? No, no, fíjate que inclusive se prohibió que los niños oraran en la escuela. También. Así fue. Porque a alguien le molestaba eso. O sea, si yo estoy en un sitio donde hay gente orando y a mí me molesta que estén orando, yo lo único que tengo que hacer es retirarme. Exacto. No participar. No participar. Pero ¿cómo voy a obligar a los demás a no tener esa oportunidad? No puedo pretender exactamente que los demás, los demás no oren porque sencillamente... Yo no quiero. No quiero orar. No me interesa orar. Doctor, pero los niños... Ahí es donde la libertad, la libertad de unos coarta la libertad de otros. Todos en aras de la misma libertad. Pero un niño barroncito se puede poner una faldita si se siente atraído por el retorceso según la circular del Departamento de Salud. Exacto. Bastante problemas que van a tener... De educación, el Departamento de Educación. Es bien importante, y estamos finalizando este año, que hagamos este análisis y que seamos honestos con nosotros mismos para poder llegar a conclusiones que sean reales. Que sean reales. Y vamos a percatarnos que muchas de las cosas suceden porque nosotros... Lo permitimos. Nosotros lo hemos permitido. Y ahora somos los primeros en la fila para criticar. Cuando tuviste la oportunidad de actuar, no actuaste. Ahora te tienes que someter a dos o tres que están decidiendo por ti. Y este nuevo año que comienza dentro de unas cuantas horas, nosotros como pueblo debemos tomar la decisión, y en a quién hay que decirlo, en a quién tiba, la decisión de que nosotros no vamos a permitir más que nos carguen y nos digan de qué me puedo sentir orgulloso, qué puedo hablar, qué no puedo hablar, cuándo y dónde. Yo soy libre. Yo puedo expresar que soy cristiano y puedo llevar la palabra del Señor a donde sea. Amén. Si lo que no le guste, pues mira, te lo voy a respetar. ¿A cambio de qué? De que tú me respetes la mía. No me pidas respeto para ti si tú no me respetas la mía. Le quiero dar la gracia y les digo a todos los que nos están viendo, sabemos que estamos dos horas. Hoy voy a ser una excepción porque nos vamos a ver otra vez a las 11 de la noche. ¡Ay, qué güey! Así como usted me oye en la fiesta esa que estaba mencionando, doctor Norman, a las 11 de la noche pongan a Tiba TV y allí vamos a estar nosotros con ustedes en un compartir en esta despedida del 2015 dándole la bienvenida al 2016 con sentido. Repito, con sentido y con propósito para que tengas una vida óptima en el 2016. Y si está enfermito que nos acompañe, sí, queremos... A los que estén enfermos ahora en soledad que nos acompañen, sí. Va a ser un compartir de ustedes con nosotros con una bendición. Gracias por estar con nosotros hasta esta hora y a las 11 de la noche pongan el despertador en el teléfono y le ponen al lao Tiba TV, Radio Salud 1520. Hay que decirlo. Todo lo que usted quiera, pero no falle. Ahí lo vamos a estar esperando ustedes con nuestra... con todo nuestro cariño. Nos vemos pronto a las 11 de la noche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.